Dios manda a lluviar, derrama de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor. Dios manda a lluviar, derrama de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor. Dios manda a lluvia en los hilos de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Dios manda a lluvia en los hilos de tu amor, visita mi vida, cámbiame Señor. Dios manda a lluvia, derrama de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor. Dios manda a lluvia en los hilos de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor. Dios manda a lluvia, manda a lluvia en los hilos de tu amor, guía hoy tu fuego, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Dios manda a lluvia en los hilos de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor. Manda a lluvia en los hilos de tu Espíritu, Dios manda a lluvia en los hilos de tu Espíritu, guía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor.